Bien, aquí estamos en esta página, dejaré el enlace en la descripción del vídeo desde la cual podremos crear test de mecanografía que podamos enviar a los demás y nosotros recibiremos los resultados de los mismos. El requisito es que necesitamos una cuenta de Google, vamos a hacer clic aquí, hacemos una copia. Es una plantilla que hay que modificar, cada columna sería un test diferente, por ejemplo al test 1 le podemos cambiar el nombre, para ponerle un límite de tiempo, en minutos, vamos a ponerle un minuto. Si quiere que los resultados de los test vayan a un correo electrónico, lo introducimos aquí. El test obviamente también se puede modificar. Cuando ya tengamos el test o los test a nuestro gusto, tenemos que compartir. Vamos a archivo, compartir, publicar en la web. Publicar. Lo siguiente es ir a obtener el link. Vamos a hacer clic aquí. Y este sería el enlace que tenemos que mandar a quien queramos que nos haga el test. Pero aquí nos dice que puede tardar unos 5 minutos en que se modifique la plantilla. Vamos a probar ya. Vamos a ir a este enlace. Correcto, si está. Vamos a ir al primer test, que es el que yo he modificado. Hacemos clic. Entonces vemos un nombre. Le damos a la flechita. Comenzamos a hacer el test. Los fallos vienen en rojo. Abajo tenemos las estadísticas del tiempo, la velocidad de tecleo, la precisión. También tenemos aquí para poder compartir este mismo test. Nos dice que los resultados han sido enviados al correo electrónico. Vamos a ver el correo. En el correo se recibe una cosa así. Solo que este correo es de autoridad diferente. Pero sería así. Arriba nos pone el nombre del que ha hecho el test y la estadística más abajo. Nada más. Muchas gracias por la visita. Apoyadme con un like si os ha gustado. Si os ha gustado, me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo y buen día. Chao. 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 Gracias.